... Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos. Es miércoles 30 de octubre, les contamos como siempre las noticias del día. Hacemos antes que nada un repaso por titulares. El archivo municipal podría contar con proyecto para su instalación en el Palacio de Recaño a principios de 2014. Ayuntamiento y Gais promoverán la salud auditiva de los mayores en nuestra ciudad. Cruz Roja celebra el Día de la Banderita para ayudar a las familias más necesitadas. Miguel Poveda vuelve al falla con tres sesiones para presentar su nuevo repertorio más tradicional. El archivo municipal podría contar con proyecto para su instalación en el Palacio de Recaño a principios de 2014. Los técnicos trabajan ahora en la distribución del edificio. El palacio cuenta con un auditorio con aforo alrededor de un centenar de personas y su elemento más singular es el mirador. El proyecto del archivo municipal en el antiguo Palacio de Recaño podrá estar listo a principios de 2014, según las previsiones de los arquitectos del ayuntamiento. Los técnicos trabajan ahora en la distribución del edificio. La alcaldesa ha visitado las obras para comprobar la marcha de los trabajos que se han iniciado una vez ha sido devuelto al inmueble por la Junta de Andalucía. Esta casa-palacio albergaba el conservatorio Manuel de Falla. Tras su desalojo, Teófila Martínez encargó a los técnicos del ayuntamiento que empezaran a analizar el inmueble para dotarle de uso y poder instalar aquí el archivo municipal. Habíamos reivindicado desde hace bastante tiempo ese uso del edificio y en cuanto que hemos tenido la capacidad de poder firmar ese acuerdo y esa reversión a la ciudad, evidentemente es importante darle uso inmediatamente también para que no haya un deterioro del edificio. Ahora mismo estamos en la proyección, haciendo el proyecto de desarrollo, estudiando qué es aquello que necesita reforma o que necesita adaptación dentro del edificio y para poner el valor en el uso que pretendemos. Ya se han levantado los planos del edificio y se está trabajando en la distribución que se incluirá en la propuesta de restauración definitiva para la puesta en uso del palacio. En una zona se instalará la parte expositiva que permitirá al ciudadano apreciar las piezas más importantes en materia de archivo e incluso la biblioteca municipal. Se recuperarán y destacarán para la visita a las partes nobles para que el ciudadano que recorra las estancias pueda apreciar lo que era una casa de cargadores de indias. Por su atractivo histórico y su ubicación física va a resultar interesante desde el punto de vista turístico, según los responsables municipales. Por otra parte, la zona moderna se va a destinar a la ubicación del archivo y a zona de trabajo de investigadores y estudiantes. El palacio cuenta con un auditorio con aforo para alrededor de un centenar de personas. Los técnicos esperan respetarlo dentro del diseño para la rehabilitación del edificio. El antiguo Palacio de los Marqueses de Recaño fue levantado hacia 1730 en la zona más elevada del casco histórico de Cádiz. El elemento más singular de la construcción es su Torre Mirador, que al ser la más alta de la ciudad se convirtió en 1778 en vigía oficial del puerto gaditano, tomando su nombre del primer vigilante, Antonio Tavira. Estamos hablando del edificio que está junto a la Torre Tavira, por lo tanto, una zona muy visitada por los turistas, gracias al espacio turístico que hay en la torre. Y, a la vez, queremos también que sea doblemente visitado por la identidad del propio edificio, pero también sea visitado por estudiosos e investigadores de alto renombre por aquellos documentos del archivo municipal de gran valor histórico. Por eso, tendrá doble uso. Investigadores de renombre, investigadores de universidades, alumnos e investigadores visitarán este edificio también para desarrollar sus investigaciones. Esa doble vertiente hace que este edificio se pueda convertir en uno de los más visitados de la ciudad, por estar, además, anexo a una zona importante como la Torre Tavira, pero muy cerca también del mercado central, que se ha convertido en otro de los espacios más visitados de la ciudad, tras la remodelación que ha hecho este equipo de gobierno y la alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez. En esta casa palacio tuvo su primera sede el Tribunal Supremo en 1812, de donde se trasladó a Madrid. En la actualidad, el inmueble pertenece al Ayuntamiento, quien lo cedió a la Junta de Andalucía para su utilización como sede del Conservatorio Manuel de Falla. Y la Diputación destinará casi 3 millones de euros a un plan extraordinario de mejoras de las carreteras de nuestra provincia, un programa que será confinanciado con fondos FEDER y partidas propias de los planes reactiva y el Plan Integral de Desarrollo. La Diputación destinará casi 3 millones de euros a un plan extraordinario de mejoras y conservación de carreteras de la provincia. Este plan de obras incluirá 40 actuaciones con una ejecución prevista en dos fases, una de inicio inmediato con los primeros 20 proyectos de carreteras y señalización y otra que arrancará a comienzos de año con la mitad restante de intervenciones. Según ha explicado el presidente de Diputación, este programa será confinanciado con fondos FEDER y partidas propias de los planes reactiva y del Plan Integral de Desarrollo. Luaiza ha destacado este esfuerzo inversor que se hace para la mejora de las conexiones en zonas rurales, favoreciendo al tiempo la generación de empleo en la provincia. Inversión en carreteras, inversión en la red provincial de carreteras. Tenemos los mismos kilómetros que tiene la comunidad autónoma andaluza en competencia, con un presupuesto muchísimo menor. Y tenemos las carreteras que más influyen en el mundo rural y en los pequeños núcleos de poblaciones. Pero la importancia es que se va a invertir en estos meses. Y eso significa reactivación económica para la provincia, con independencia de las demás obras que estamos poniendo en marcha, del presupuesto ordinario y del plan reactiva. Por último, Luaiza ha emplazado a la Junta a que ponga en servicio definitivamente el char de Bejer y deje de buscar excusas sobre su camino de acceso, del que Diputación ha dicho no tiene ninguna responsabilidad. Y a la propuesta de la Universidad de Cádiz de convertir Valcárcel en sede universitaria, se ha referido hoy el presidente de la Diputación de Cádiz. José Luaiza ha sido taján de la institución provincial, no se plantea ningún uso hasta que los tribunales resuelvan el contrato que se mantiene con Zaragoza Urbana por este inmueble. En cuanto eso no se resuelva, nosotros no vamos a entrar en ningún debate sobre ese edificio, porque además entrar en cualquier debate sobre ese edificio sería distorsionar la situación actual, ahora mismo litigiosa que hay, con lo cual nosotros no entramos. El cuidado de nuestros oídos es más importante de lo que pensamos, sobre todo en los más mayores. Según estudios recientes, un 8% de la población española tiene problemas de audición, en su mayoría son personas de la tercera edad. La empresa GAES y el Ayuntamiento de Cádiz han suscrito un acuerdo para ofrecer información y charlas acerca de la salud auditiva. Mejorar la capacidad auditiva de los mayores de Cádiz, objetivo del acuerdo suscrito entre Ayuntamiento y la empresa GAES a través de la campaña Vigila tus oídos. El Gabinete de Audioprótesis colaborará a través de los servicios municipales y de los centros de mayores, ofreciendo charlas informativas de carácter gratuito acerca de la salud auditiva. En virtud de este convenio, GAES ofrecerá atención preferente en sus gabinetes a los mayores de la ciudad, reconocimientos con carácter gratuito y bonificaciones sobre el precio de sus prótesis con descuentos del 10%. Para el Ayuntamiento, esta colaboración con la empresa GAES supone en la práctica una herramienta útil para acercar directamente a las personas mayores la información acerca de su salud y ofrecerles las vías disponibles para mejorar su sentido de la audición. Las personas mayores, sobre todo, son muy remisas, a no ser que sea una cosa grave, a acudir a los servicios para ver cómo mejorar su calidad de vida. Esto se trata de que, con una información adecuada y una divulgación adecuada, las personas mayores solucionen o traten de solucionar sus pequeños problemas, a veces de audición, que muchas veces no queremos reconocer. Si nos atienden de una manera adecuada, pues nos van a facilitar, evidentemente, la solución a nuestros pequeños problemas. Según los estudios del Gabinete de Audioprótesis, un 8% de la población española tiene problemas de oído y, en su mayoría, el perfil responde a personas de la tercera edad. El director de GAES ha llamado la atención sobre todos los problemas vinculados a la pérdida de audición en las personas mayores. La pérdida de audición, pues bueno, dificulta la vida social, la comunicación, afecta la calidad de vida, al estado emocional, a las relaciones familiares, como bien comentaban, y conduce también a esto que decía usted, del aislamiento, a la pérdida de autoestima y al deterioro de la calidad de vida. El director de GAES, Alfonso Catafal, ha agradecido la sensibilidad del Ayuntamiento de Cádiz por adherirse a la campaña Vigila tus oídos, que se trasladará a los mayores a través de centros de día y servicios municipales de la ciudad, mediante charlas y material divulgativo. Y vuelve a celebrarse el tradicional día de la banderita Cruz Roja, tras dos años de ausencia, ha vuelto a instalar mesas para conseguir ayuda para los más necesitados. Un trabajo complementario a la labor que realiza la organización y de la que se obtienen importantes ayudas para aquellos con más dificultad social. La crisis, la necesidad de las familias y la situación por la que vive el país en general, ha hecho que, tristemente, tenga que volver el tradicional día de la banderita. Cruz Roja, tras unos años de ausencia, ha vuelto hace dos años a instalar sus mesas, en esta ocasión 23, en puntos estratégicos de la capital gaditana, con el objetivo de conseguir ayuda para los más necesitados. Hemos vuelto, hemos vuelto hace dos años. El primer año vimos que nos aumentaba mucho las personas a las que atendíamos y el segundo año de la crisis empezamos a hacer otra vez la fiesta de la banderita, que nos ayuda, de alguna manera importante, la solidaridad de los gaditanos. La solidaridad de los gaditanos es alta. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ha destacado la importancia del trabajo que desde asociaciones no gubernamentales, como Cruz Roja, realizan para las familias gaditanas, en este caso, desde hace 150 años. Un trabajo complementario al de las instituciones en cuanto a servicios sociales se refiere. Una gran ayuda de cara a conseguir la mejor cobertura para aquellos en dificultad social. Yo creo que hacemos todos muy bien, individualmente, personalmente, colaborando con Cruz Roja, como socios o como donantes, y las administraciones, evidentemente, aportando a través de convenios, recursos propios, no solamente económicos, sino también recursos humanos, para multiplicar exponencialmente esa tarea que hacen así. Son más de 13.000 afiliados en la provincia gaditana y 4.000 voluntarios que a través de su entrega hacen posible llegar a un mayor número de personas cada año. No en vano, a mediados de 2013, Cruz Roja atendió a través de los proyectos de lucha contra la pobreza a un 90% más de personas que en el ejercicio anterior. A través de este llamamiento, ahora más que nunca, Cruz Roja quiere concienciar a la sociedad que es imprescindible ser más solidario en estos momentos por la situación tan complicada por la que se atraviesa. Hay que recordar que todas las donaciones obtenidas en este día de la banderita se destinarán a reforzar los proyectos sin hogar, los talleres de orientación hacia el empleo y el programa de apoyo escolar en el que se ofrecen clases de apoyo a niños y niñas en exclusión social. Protestas contra el recorte de la paga extra de los trabajadores de la administración andaluza. Delegados sindicales se han concentrado ante la sede del gobierno andaluz en Cádiz, al igual que en el resto de las capitales de la comunidad. Consideran que la Junta está castigando a un colectivo que acumula una pérdida de casi un 40% en su poder adquisitivo. Protestas contra el recorte de la paga extra de los trabajadores de la administración andaluza. Una veintena de delegados sindicales de CESIF se han concentrado frente a la sede del gobierno regional en Cádiz en una protesta secundada también en el resto de capitales andaluzas. Según entiende el responsable de la central sindical de funcionarios, la medida anunciada por la Junta supone un nuevo castigo para un colectivo que acumula una pérdida de poder adquisitivo cercana al 40%. Con tantos asesores como se tiene, con tanta parafernalia de señores inteligentísimos, no encuentran otra solución sino que recortar única y exclusivamente a los funcionarios que lo que intentamos por todos los medios es, con la escasez, porque ya hemos perdido un 40% de salario y de retribuciones, lo que seguimos es intentando atender al ciudadano que no tiene culpa de la ineptitud y la negligencia de los cargos políticos tanto nacionales como autonómicos. Según entienden CESIF, resulta discriminatorio que los empleados públicos andaluces sean los únicos que no percibirán sus pagas extras de forma íntegra en 2014, ni tampoco la de Navidad de este año. El sindicato apunta al Ejecutivo regional otras vías alternativas para reducir el capítulo de gastos. Y no han predicado absolutamente nada con el ejemplo. Solamente se han recortado 17 coches oficiales, se han recortado prácticamente nada, irrisorios. También se podían tocar las productividades de unos determinados niveles hacia arriba, que suelen ser majestuosas. El sindicato anuncia que estudiará acciones legales contra el nuevo recorte del Ejecutivo autonómico. Esta protesta es la primera de una serie de concentraciones que tendrán lugar en el horizonte próximo. El Partido Popular considera que el plan de choque de la Junta para combatir el paro no ha dado resultados. El presidente provincial del PP, Antonio Sanz, indica que de los 1.700 empleos que se habían anunciado, solo se han confirmado 193, por lo que considera el plan como timo. También se ha referido a los presupuestos de la Junta. El plan de choque de la Junta para el descenso del paro no ha logrado crear ni 200 empleos en toda la provincia. El dato lo ha ofrecido el presidente del PP en Cádiz a partir de una respuesta oficial que confirma la contratación de solo 193 personas en 20 municipios gaditanos de los 1.700 que se habían anunciado con este programa estrella. Para Sanz, este balance demuestra el timo y la ineficacia de los planes de empleo de la Junta que contrastan, ha dicho, con las medidas emprendidas por el Gobierno. El plan de choque de la Junta de Andalucía ha significado para la provincia de Cádiz cinco contratos de mujeres, y eso que era una prioridad. Y los datos son muy frustrantes para la provincia. Así es imposible que se pueda avanzar en la creación de empleo. Así es imposible que despeguemos. Pero además contrasta con la política del Gobierno de la Nación, 138,2 millones de euros en incentivos a la creación de empleo en la provincia de Cádiz, que han beneficiado a 38.608 gaditanos. En este contexto, Sanz ha referido al proyecto de presupuestos de 2014 presentado por la Junta para denunciar la parálisis a la que condenan a la provincia. Reducción de inversiones y obras, supresión de planes, subida de impuestos, recortes económicos o el mantenimiento de la administración paralela. Son algunas de las críticas que ha destacado de este programa presupuestario de la Junta que un año más no detalla las inversiones provincializadas. Nos estanca al 2002 en materia de inversión y, además, con una falta total de transparencia, siendo el tercer año consecutivo en el que los presupuestos no se provincializan. Y deberíamos ir a los tribunales para exigir transparencia y acabar con la opacidad y el ocultismo en las cuentas públicas máxime después del fraude de los eres falsos que hemos sufrido en Andalucía. Con todo, el dirigente popular ha criticado el desastre que supondrán estas cuentas para Cádiz, augurando por parte de la Junta un año más en blanco en el pretendido despegue y recuperación de la provincia. Reconocimiento al periodista José Oneto en San Fernando. Se le ha concedido el premio a la libertad de prensa que concede el Ayuntamiento isleño. Pepe Oneto comenzó su actividad profesional en la revista Cambio 16. Desde 1998 es consejero editorial del Grupo Z. Reconocimiento a uno de los hijos más ilustres de San Fernando. El alcalde José Loaiza ha anunciado la concesión del premio a la libertad de prensa que concede el Ayuntamiento al conocido periodista isleño José Manuel Oneto Revuelta. El galardón distingue a los que han trabajado por la libertad de expresión, demostrando su vínculo a un derecho humano que orgánicamente vio la luz en la isla. Loaiza ha recordado que esta distinción, entre otros, también la han recogido el fotoperiodista Emilio Morenati y el novel Mario Vargas Llosa. Recientemente ha participado en el programa La brújula de Onda Cero en San Fernando, con motivo del bicentenario de la concesión del título de ciudad. Pepe Oneto comenzó su actividad profesional en el Diario Madrid, donde permaneció hasta su cierre en 1971. En la época de la transición se incorporó a la agencia Fran Press, Colpisa y Diario 16. Comentarista político es habitual en las tertulias de actualidad tanto en radio como en televisión, y ha publicado una decena de libros, todos ellos de análisis político histórico, y cuenta en su haber con numerosos reconocimientos, como el Agustín Merello, la antena de oro de televisión, o el Premio Nacional de Periodismo. Yo creo que San Fernando, en este sentido, salda una deuda con un isleño, y que este premio, sin duda, será valorado por él, porque este premio se lo da a San Fernando, su ciudad, la ciudad donde nació la libertad de prensa, precisamente una libertad de prensa que él tanto demandó y tanto ha defendido, en momentos, en momentos complicados, en momentos tan importantes y trascendentales como la transición española. La ceremonia de entrega de premios se realizará el próximo mes de noviembre, en el transcurso de un acto institucional en el Real Teatro de las Cortes. Y conmemoración del Día de los Difuntos, el cementerio municipal de San Fernando amplía sus horarios de visita. Este año, la misa contará con el acompañamiento de la coral Logar de la Puente. El cementerio municipal de San Fernando se prepara para los actos de la conmemoración del Día de Difuntos. La delegada municipal de cementerio del Ayuntamiento Isleño, África Cuevas, ha informado de los actos que se presentan para este 2013. La mayor afluencia de público que se espera para estas fechas ampliará el horario de apertura del Campo Santo Isleño, entre las 9 y las 18 horas, de forma ininterrumpida. Que toda persona que lo necesite, los operarios de la empresa Memoras están dispuestos y estarán allí para ayudarles siempre. O sea, cualquier persona que necesite que les ayuden a poner flores, porque sea una señora mayor o un señor mayor, y bueno, un poco el tema de las escaleras y demás, le da un poco de miedo o algo, saben que tienen a su disposición siempre a los operarios de la empresa Memora, en que no tengan ningún tipo de apuros porque ellos están allí para eso. El sábado, a las 10.30 horas, tendrá lugar la tradicional misa de difuntos, oficiada por el padre Rafael Pinto, y contará con la presencia del alcalde José Loaiza, la Corporación Municipal y las autoridades militares. El oficio tendrá el acompañamiento musical de la coral Logar de la Puente. Igualmente, los días 31 y 1, habrá una agrupación musical amenizando la jornada en el cementerio, todo patrocinado por la empresa concesionaria del servicio funerario Memora. Hemos estado pintando un poco el tema de las fachadas, la capilla que está justo al entrar, la puerta que estaba un poco, digamos, feía, sí que la hemos adecentado, la puerta de la entrada del cementerio también se ha pintado, fuentes, los suelos de los panteones, más cuarteladas. El mismo sábado, hacia las 11.15 horas, se llevará a cabo el ceremonial castrense de homenaje a los caídos, que se celebrará en la zona militar del cementerio isleño. Después de 10 años de investigación en un proyecto de reintroducción de especies, han nacido en las marismas de Lodiel, en Huelva y Cádiz, 15 pollos de águila pescadora. 13 son hasta ahora los territorios ocupados por esta especie, con lo que se confirma el éxito de este proyecto medioambiental. Un total de 15 polluelos de águila pescadora han nacido en las marismas de Lodiel, en Huelva y en Cádiz esta primavera, después de que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Junta de Andalucía iniciarán hace 10 años un proyecto de reintroducción de esta especie, que estaba extinguida en la península ibérica desde los años 70 del siglo pasado. El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Federico Fernández, y el presidente de la Fundación Migres, Miguel Ferrer, han presentado este balance. Ambos aseguran que la historia de la conservación de la naturaleza en España es la primera vez que se recupera un vertebrado que estaba extinguido en la península. Creo que estamos dando pasos de gigante para convertir la provincia de Cádiz en una especie como de capital europea de la conservación, porque si a eso le añadimos la importancia estratégica que tiene en el paso de la migración y demás. Ya ha acabado el proceso de liberación porque la población reproductora de la pescadora ya es autosuficiente, es decir, ya no necesitamos volver a importar jóvenes, tenemos una población española, nacen pollos españoles y si todo sigue como ha ocurrido durante estos últimos 10 años, no hará falta ningún refuerzo adicional y podemos, por lo tanto, decir que ya tenemos a la especie como una más de nuestras especies de presa habitando la península ibérica. Trece son los territorios ocupados hasta ahora por las águilas pescadoras reintroducidas que han formado nueve parejas reproductoras y han sacado adelante un total de 31 polluelos confirmando así el éxito del proyecto de reintroducción. Vamos ahora con la información meteorológica. Para mañana se espera en la bahía de Calicieros despejados con brumas de tipo bajo a primeras horas de la mañana. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 21 grados de máxima y los 13 grados de mínima. Los vientos soplarán de noreste, flojos en el litoral. La provincia se anuncia estabilidad con algunos intervalos nubosos en el estrecho. Las temperaturas mínimas en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso oscilarán entre los 23 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 7 grados de mínima en Olvera. Los vientos serán de noreste, flojos con levante moderado en el estrecho. En Andalucía tenderá cielos despejados con intervalos nubosos en el litoral mediterráneo y en el mar de Alborán. Las temperaturas mínimas en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso fluctuarán entre los 24 grados de máxima en Sevilla y el único grado de mínima que registrará Granada. Los vientos serán de noreste, siendo flojos en el interior, flojos variables en el litoral rolando a poniente flojo, siendo moderado en el Mediterráneo más occidental. A continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas. Unos 100 profesionales universitarios de todo el territorio español asisten a la XI Conferencia Nacional de Decanos de Educación y en la que se va a analizar la situación de las titulaciones en este campo. Cerca de un centenar de profesionales universitarios de toda España asisten a la XI Conferencia Nacional de Decanos de Educación que se desarrollará hasta el jueves en el campus de Cádiz. En el encuentro, los representantes nacionales analizarán la situación de las titulaciones en este campo. El rector de la UCA, Eduardo González Mazo, fue el encargado de inaugurar esta edición. La conferencia inaugural corría a cargo del psicólogo Javier Mergarejo, doctor en pedagogía y experto en el sistema educativo finlandés. Con el título El sistema finlandés, analogías y diferencias con el sistema español, el conferenciante realizó un conciso y clarificador análisis del sistema del país nórdico en comparación con el español, donde destacó como valor fundamental de su sociedad la educación, el esfuerzo y la responsabilidad que desarrollan con una fuerte y compenetrada interacción entre el ámbito familiar, escolar y sociocultural. Entre hoy y mañana la asamblea se dividirá en grupos de trabajo, donde analizará la educación social, el magisterio, la pedagogía y psicopedagogía, la gestión y calidad de centros y el profesorado de secundaria, entre otros temas. Y el Teatro Falla se llena de arte y maestría con un concierto único que además ha tenido que extenderse dos días más por el éxito en la venta de entradas. Miguel Poveda, el chico que revolucionó el cante flamenco, vuelve a las tablas del Coliseo Gaditano. Miguel Poveda, el payo que revolucionó el cante flamenco, vuelve al Teatro Falla. Lo hará en tres sesiones, jueves, viernes y sábado a partir de las nueve de la noche. Poveda en este espectáculo ofrecerá una primera parte con un repertorio del cante más tradicional, aunque con las aportaciones que el artista catalán les da, conservando su esencia pero con su filtro personal. En la segunda parte y con la colaboración del maestro Joan Alvera Margos, Miguel Poveda interpretará, entre otros temas, algunas canciones de su repertorio de Coplas del Querer. Una oportunidad única para descubrir el nuevo flamenco de manos de una de las voces más importantes en este arte de los últimos tiempos. Con el cante de Miguel Poveda nos marchamos. Mañana más. Que pasen una feliz noche. ¡Suscríbete al canal!